La idea del Instituto de Yucar en realidad nació como un instituto del agua en Aragón. En primera instancia, en el año 2003, no era exactamente un instituto de ciencias ambientales. El Instituto del Agua, que se intentó, bueno, pues por diversas razones, aquello sabía enseguida que era imposible. Sin embargo, un instituto de ciencias ambientales estrictamente de carácter científico, se encajó muy bien y, aunque costó tres años y medio, sacarlo adelante, desde el año 2004, 2005 hasta el 2008. Desde un punto de vista personal, estoy inmensamente satisfecho de haber podido dedicar prácticamente mis últimos 12 años, 11 años, de vida activa, a construir el instituto con la inestimable ayuda de muchísima gente, que sería imposible el citar ahora. Y va a haber terminado mi vida en activo, en mi universidad, siendo director de un instituto plenamente consolidado y con grupos de trabajo e investigadores magníficos. Pues yo quería empezar hablando de que, si tengo una palabra sobre el yuca, es agradecimiento al profesor Castillo por haber dedicado este tiempo, hacía tiempo que quería demostrarlo, ya lo hemos demostrado en otras ocasiones, pero ahora aprovecho para decirlo. Para mí el yuca es agradecer a que una persona de la talla y del puesto científico que ocupa Castillo en la historia, en la química española, haya querido dedicar estos últimos años a fundar un instituto en el que creo que se ha logrado lo que pretendías desde el principio. Y además, en este año que llevo escaso dirigiéndolo, he visto que, como dices tú, va a seguir creciendo. Hay cada vez más interés por las ciencias ambientales en general y aquí en Aragón somos una comunidad autónoma con un gran territorio y una de las cosas más importantes es invertir la actividad científica que es lo que están haciendo nuestros investigadores en este territorio, en este gran territorio. El yuca significa superación. Para mí el yuca significa ilusión. Para mí, colaboración. Para mí el yuca es conocimiento. Para mí el yuca es compromiso. Excelencia investigadora transmitida a la sociedad. Para mí el yuca es esfuerzo. Para mí es multidisciplinar. Para mí el yuca es colaboración en la investigación. Para mí el yuca es comunicación. Para mí el yuca es compromiso. Para mí el yuca es colaboración porque permite explorar caminos distintos. Para mí el yuca es cooperación. Participar en el yuca me ha permitido colaborar con investigadores de distintos grupos. El yuca es presente. Y futuro. El yuca es progreso. Proyección internacional. Personas que aman lo que hacen. Universidad. Internacionalidad. Para mí el yuca es pasión por el trabajo. Para mí es nuevos retos. Para mí es aprendizaje. Es un reto. El intentar contactar con grupos de distintas especialidades para poder conseguir algo en común. Es un reto que tenemos que afrontar. Para mí el yuca es naturaleza contemplada como un todo desde las distintas ramas del saber. Para mí el yuca significa innovación. Para mí el yuca es la ocasión de poder investigar en eventos de extinción y reconstrucción paraambiental desde el Cretácico a la actualidad. El yuca significa para mí compromiso. Apoyo. Curiosidad y responsabilidad. Oportunidad de innovar y avanzar. La unión hace la fuerza. Una encrucijada es un cruce de caminos en los sistemas de investigación, de saberes. Me permite enriquecer mucho mi conocimiento y todo lo que hacen mis colegas. El yuca son colaboraciones fructíferas. Para mí el yuca es el conocimiento por la naturaleza y por las ciencias ambientales. Colaboración. Transferencia. Transdisciplinariedad. Discusión. Investigar las rocas es investigar el útero del que hemos nacido. Yuca es compromiso y sobre todo compromiso social, compromiso con la transferencia de investigación a la sociedad que es la que nos sostiene. Para mí el yuca es compromiso con la investigación. Para mí el yuca es rigor. Para nosotros el yuca es sostenibilidad. Para nosotros el yuca es multidisciplinariedad. Para nosotros el yuca es seriedad. E internacionalización. Indovación. Yuca es avance social y progreso. El yuca conecta ciencia, técnica y derecho y permite elaborar normas jurídicas medioambientales. Para el grupo agua, derecho y medioambiente. El yuca es participación. Participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!